...de Jujuy. El primer gol del partido a los 23 minutos lo hace Cristian Gómez. Ni González, ni Morales que lo venía persiguiendo pudieron malograr el gol de Gómez. Lobo marca en posición adelantada. Rodolfo Otero es el juez de línea, Roberto Ruscio el árbitro. Da la impresión que Pena estaba habilitando. Calderón. Allí aparece Regi, estupendo castellano. Regi, castellano, salvando otra vez a Gimnasia y Grima de Jujuy. Independiente estaba ganando 1 a 0. Allí aparece Casartelli que está aludiendo a Pena. El travesaño llega Morales. Y a los 22 minutos del segundo tiempo dice que el partido está 1 a 1. Casartelli, el travesaño. El zurdazo para la igualdad. Calderón. Cristian Gómez. Allí aparecía Sánchez. Casini. Casini. Y el que se salva ahora es el equipo visitante. Intenta Calderón, llegaba Ramírez, Gómez y el palo que salva. Independiente, Gimnasia y Grima de Jujuy. Y en Avellaneda, luego de esta jugada de Cristian Gómez. Igualaron 1 a 1. Gimnasia y Grima de Jujuy. Gimnasia y Grima de Jujuy. ¡Gimnasia y Grima de Jujuy! ¡Gimnasia y Grima de Jujuy!